Hace muy poco yo tuve una experiencia que la conté y está grabada, no la voy a contar ahora, que es, está grabada en YouTube de la Parroquia Santa Sofía, sobre la experiencia que tuve en Medjugorje. Fue una experiencia de liberación, de sanación muy fuerte, maravillosa, y gracias a Dios por esto. Porque así como me ha sanado, también me ha mostrado la salvación. Y ven, antes, cuando estábamos en adoración, y muy bien la hermana me lo confirmó, Marcela, cuando dice que el cielo estaba abierto y caían rayos de luz, yo ya no había visto eso. Aquí hay un círculo, ¿no? Y donde lanzaban ángeles y la luz del Señor se posaba sobre nosotros. ¿Por qué? Porque adoramos a Jesús. Porque ponemos al centro a Jesús, donde tu enfermo encontraron en él la palabra de eternidad. Porque ahí comienza la sanación. Cuando tú pones en el centro de tu vida a Jesús, y tú reclamas a Jesús que me sale, que me libere, el Señor lo hace con poder, porque Él tiene poder. Pero a nosotros falta la fe, queridos hermanos, la fe. Un día, yo amanecí medio adolorido, como la canción, adolorido, pero no del corazón. No, el corazón de la ciudad ya está ahí mismo, del amor de Dios. Amanecí con un dolor aquí, como decía, y creí que yo ya son 40 años, uno ya empieza a abrir el rojo. Entonces, yo con fe empecé y recordé al Padre Matthew, que estuvo el año pasado en nuestra parroquia. Y yo le decía, Señor, toca mi sana, toca mi sana. Y caminé todo el rato, yo diría, uno, tres o cuatro minutos, Señor, toca mi sana. Después me llaman por teléfono, tenía que salir, después tuve que ir acá. Y después, Señor, toca, me lo decía, me tocaba. Señor, gracias, Señor. Y hasta el día, no me lo pide, este día, que se me pulso. Cuando tú lo haces con fe, con confianza, y tú le pides al Señor, el Señor actúa. El Señor actúa, queridos hermanos. Gracias, Señor. Y yo le doy a vosotros también. Esto es un poquito para irnos alentando en esta sanación que hoy día el Señor quiere hacer en nosotros. Esta es la introducción un poquito larga, pero Marcela dijo, muy bien, en este día ya hemos comenzado liberándonos aquí de todo lugar, de todo lo malo. El Santísimo ha dejado abiertas las puertas del cielo, el mismo va a sanar hoy día muchos corazones. Y enfermedades en este día. Entonces, luego tendremos alabanza, luego tendremos oración de sanación después de almuerzo. Y vamos a terminar con la santa misa, con la adoración al Santísimo, con la incógnita, con cuárdica. Así tal y cual, hoy día han venido a vivir un encuentro con el Señor con cuárdica. Así que, aprovechemos el señor con cuárdica. Así que, aprovechemos el señor con cuárdica. ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! Para hablar de sanación, tenemos que hablar, no puedo hablar de sanación si no hablamos de heridas. No podemos hablar de sanación si no hablamos de las heridas. Y eso voy a darle acto ahora, sobre las heridas. Porque muchas veces, cuando viene el hermano y dice, Padre, quiero que me haga una oración de sanación. Perfecto, yo dejo una mano para la persona, lo escucho, y luego hacemos oración según lo que él me manifiesta. Pero, muchas veces viene así como, ya, oración de sanación, ¿a qué? No sé, me dijeron que usted hace oración a sanación. ¡Sale, mi madre! Yo digo aquí, yo no soy un lujo, yo no soy un curandero, ¿no? Jesús es el que te sana. O sea, todos los sacerdotes son sanadores. No se olviden de eso. Todos los sacerdotes tienen el poder, se lo regaló el Señor. Y ustedes tomarán la serpiente con sus manos, y pondrán las manos, y los enfermos se sanarán. Y los que están desdemoniados quedarán libres. Y todos los sacerdotes tienen ese poder. No es que algunos, carismáticos, no es que algunos, o mismo, todos, todos, pídanle al sacerdote de su parroquia, Padre, me puede poner su mano, y haga una oración. Tal vez el Padre lo sepa, no importa, pero ya la palabra que diga actúa en la gracia de Dios. Y lo va a hacer, y lo va a hacer por medio de ese sacerdote. Entonces, en esto, la renovación carismática, me están grabando, así que, pero, lo voy a decir. Tenemos que ser astutos, astutos. Para encender el corazón de tantos hermanos que están libres, de tantos sacerdotes que están pasando momentos difíciles en estos tiempos, hay que ir a animar, hay que acercarse al sacerdote de tu parroquia, y pedirle, Padre, el Señor me ha pedido que me bendiga. Ya, ya con eso, maravilloso, bendiga al sacerdote, reza por el sacerdote, y pídele, Padre, ¿me puede orar así como yo le puste? Oren por mí, no tengo tiempo, no importa, en otro momento lo haremos, porque eso es lo más fácil para un pura decir, no tengo tiempo. El tiempo está, solamente el Señor multiplica los tiempos. Pero, es importante, es importante que esto lo comprendamos muy bien, porque el que sana es Jesús, el que sana es Jesús, el que sana es Jesús. El sacerdote es el que administra los sacramentos, y el que actúa es Jesús, y él no se nos olvide. Por lo tanto, es importante, cuando te pides oración de sanación, tener en cuenta la herida, saber cuál es tu herida. Y esto hay que ir para atrás, lamentablemente. ¿Cuántas personas dicen, pero no, no recuerdes un acto, no, olvídalo. Es que, si tú, que tienes fe, no recuerdas esa herida que está sucurada, que está ahí, infectada, y no le pides al Señor que la desinfecte, nunca sanará. Entonces, hay que ir y pedirle, concretamente, Señor, sano de esta herida, y ahí el Señor la sanará. Vamos a concretar, entonces, sobre esto. De manera básica, la herida es la consecuencia de la acción de herir, que en latín es fegible. Herir significa golpear, sacudir o dañar. El diccionario de María Borriner define el término herida como una lesión en algún lugar del cuerpo causado por un golpe, un arma o un accidente cualquiera. De este modo, la herida introduce una ruptura, quiebra y rompe la continuidad con el estado anterior a su aparición. En la definición común a diferentes diccionarios, la herida es, ante todo, corporal y externa. Es decir, que la parte que está afectada y que sufre es el cuerpo. Dicho de otro modo, el ser humano herido está dolorido en su dimensión física. En el sentido propio, la idea de herida evoca, en primer lugar, un daño, un sufrimiento corporal. Esta aceptación, la más conocida, no sufre ninguna amigüedad, aunque hay una gran variedad de lesiones físicas. En cambio, en nuestra época, se habla cada vez más de heridas interiores. En la actualidad contemporánea, el concepto de herida interior se halla presente en varios campos epistemológicos. Por ejemplo, en la medicina, en la filosofía, en la teología espiritual, en la espiritualidad, etc. Pero hoy en día, a diferentes niveles de la vida social, se podrían oír unas afirmaciones de tipo He oír, he sido herido en mi amor propio o propia estima. Tu palabra me ha herido. Sufrió muchas veces heridas, por cual o tal cual. Tus palabras son heridientes. Del mismo modo, se propone, desde distintas perspectivas, una serie de actividades que giran en torno a la noción de heridas interiores. Seminario de desarrollo personal, retiro, jornada, sanación de heridas interiores, etc. Pero los temas de vida interior y curación parecen preocupar a nuestro contemporáneo. En el discurso trivial, el término de vida interior se emplea distintamente muchas veces, sin término de definir y servir la realidad a la cual refiere. Esto genera una confusión. Una noción que cubre un campo epistemológico tan grande y variada, podría ser un híbrido. Pero antes de dedicarnos a explicar la noción de herida interior, haremos algunas aclaraciones antropológicas. Y esto de las heridas interiores, hoy en día se ve mucho. ¿Por qué? Porque la sociedad sacaba a Dios a un lado y cuando Dios ya no está en la familia, no está en las escuelas, el humano ronda sobre el humano y se dañan a sí mismo. No hay respeto por el humano. Por lo tanto, ya no sé qué es pecado. Hay una confusión. Y eso lo vemos hoy día en los niños y en los jóvenes, y sobre todo matrimonios jóvenes. Todos los modelos antropológicos distinguen en el ser humano un componente visible o físico y un componente invisible o inmaterial. Si todos están de acuerdo sobre la parte visible que es el cuerpo, todos no le conceden la misma dignidad. Del mismo modo, respecto a los elementos constituyentes de la parte invisible a la naturaleza, de su realización, con el cuerpo surge una gran divergencia. Dada la diversidad de perspectivas culturales, filosóficas y teológicas, la visión del hombre es plural. Hablemos un poquito entonces de este modelo urbanista. Esto es importante comprenderlo, porque encontrarnos con Jesús, en mirarnos a Jesús vemos la persona de Jesús, en su divinidad. Somos también personas. Y no podemos solamente cargar a un lado o cargar a un palo. Le explico. Vamos a ver el modelo dualista. La primera visión del ser humano más extendida en el cristianismo occidental considera a la persona como un compuesto de dos elementos, cuerpo y alma. Según Gaudete 73, número 14, el hombre es uno en cuerpo y alma. En su afirmación de la unidad indivisible del hombre, el cristianismo se distancia del dualismo griego y gnóstico, que sostiene que el cuerpo y el alma son dos sustancias diversas, dos realidades separadas y opuestas. El dualismo, heredado de la filosofía griega, enclarece la condición humana.